Solo quiero saber si esta es para mi Obviamente siempre te alejo a ti Estoy pensando todo el tiempo que perdí Se siente tan diferente que me pasa aquí Solo quiero saber si esta es para mi Obviamente siempre te alejo a ti Estoy pensando todo el tiempo que perdí Se siente tan diferente cuando estas aquí Saber que te tengo que alegrar el corazón Solo quiero tenerte un rato a vos Ya no quiero quedarme quebrado en tos No tenerte a mi lado me dejas sin razón Estoy pensando todo el tiempo que perdí Obviamente siempre te alejo a ti Se siente tan diferente cuando estás aquí No tenerte a mi lado, no tenerte a mi lado Inundé mi habitación de tanto llorar No sabía que esta vez me iba a hacer tan mal Pensé que tú me querías pero da igual Todo me da igual, todo te da igual El reloj está yendo en contra de su dirección Hace tiempo que no fumo pero genera adicción Yo no estaba con otra, solo era tu visión Todo da igual, todo te da igual Necesito tu amor, es una adicción Todo el tiempo que te doy va a contrarrelo No me sigo y sigue esperando mi corazón Y no me da igual Y no me deja mi paja pa' ti No te mira a ti No te va a entrar En tu No te vean No te vean Gracias por ver el video.